Vale muchachos, en el día de hoy un nuevo videito, nuevo entrenamiento Vamos a hacer un entrenamiento de pretemporada que ya viajamos en 3 días para Alemania Así que nada, estamos en un parque, una cosa lo más simple que te puedas encontrar por Madrid Y... o en cualquier sitio la verdad Tenemos obviamente para el mejor sensor del mundo, la WUV Para hacer todo el seguimiento de las pulsaciones, estrés y básicamente el rendimiento del entrenamiento Así que va a estar bastante, bastante top Vamos a hacer un entrenamiento de velocidad, explosividad, resistencia Un entrenamiento físico en toda regla Así que nada más que decir, obviamente con los mejores calcetines, los no fear que los vas a ver durante todo el entrenamiento Y tanto de la WUV como de los calcetines tienes el link en la descripción Así que nada, cesamos ¡Gracias! 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 Vale, empezamos con sentadillas con salto, súper simple 5 saltos por 3, lo más exclusivo que podamos Aquí la idea es intentar bajar y subir lo más rápido que podamos, siempre, y descansar un ratito, dos, tres minutos, pero la idea es que el ejercicio sea a máxima velocidad y máxima explosividad. Ok, para finalizar el entrenamiento, que eso irá más adelante, vamos a hacer un yo-yo test, un deep test, tiene bastantes nombres, pero en equipos, a mí en Alemania ahora me van a hacer, es una prueba de resistencia, en el que hay una separación de 20 metros, si no estoy mal, ahora lo miro, y te pondré la playlist de Spotify o lo puedes encontrar en YouTube, básicamente te pones audífonos, un parlante o lo que quieras, y va a sonar pip, pip, ya lo verás, vas a tener que llegar al final, al primer pip, luego vuelves, son 20 minutos, 30 minutos que van a reventar, así que, bueno, pues nada, ese va a ser el final del entrenamiento para terminar de matar, continuamos por aquí. Vale, ahora vamos con las aceleraciones, tendremos tal que así, con un balón medicinal con algo de peso, la idea es ser muy explosivos, lanzarlo. y un pequeño sprint, en este caso está la CF-50, así que, vamos con ella. Aquí vamos a hacer un 3x3, 3 con cada pierna, 3 veces. Último de este set, descansamos y hacemos dos más. La idea es hacer toda la fuerza que podamos con la pierna de delante, acelerar con la pierna derecha en este caso. La de atrás es mi novia, la cámara de siempre, una grande. Me muero de set. Se van a entrenar en verano, pilas con el sol, que hace mucho calor, eso queda hasta el tardecito. Eso, máximo de lo que podamos hasta aquí, volvemos, dejamos una sin peso y sprint, tal que así. Música Vale muchachos, vamos ahora sí con el yo-yo test. Básicamente lo que haremos será 20 metros, que tengo que buscar en mi móvil cuántos pasos son 20 metros, pero te lo explico rápidamente. Tendremos un primer cono, un primer referencia. Vamos a suponer que son 20 metros, ahora lo corrijo midiéndolo bien. Pongámonos por aquí. Vale, cogeremos un móvil y buscarás en, ¿cómo se llama? En Spotify, YouTube, beep test, beep test, son 20 metros, y lo pondremos. Son 20 minutos, va a sonar pip, pip, por cada pip tienes que llegar al platillo. Va a empezar lento, te va a dar tiempo, pero luego va a estar pip, pip, van a ser sprints constantes, y vamos a medir a cuánto llegas. Pues déjamelo en los comentarios, y yo te pondré a ver en cuánto llego ahora. Claro, estoy lo lentadito, pero vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!